Bienvenidos a Santa Fe Paddle Club Hoy me vine por acá Santa Fe Paddle Club Como pueden ver tenemos reta ofensiva de hoy Saca, se lleva a venir a la red No es Civi, se lleva en remate También puede venir a relajarse, a estar con mi familia Y pues a pasar el rato Ya tenemos las nuevas descanzas La cancha 5 y cancha 6 Que las acabamos de abrir el día de hoy Perdimos pero la verdad fue un buen match Cosas chidas de acá, miren Más ahí Bien Yo, yo vine a las retas de las 6 de la tarde Así que chicos y chicas vengan a visitarnos aquí en Arandas Jalisco Santa Fe Paddle Club Es la 1 de la mañana y eso sí A la 1 de la mañana y Franky No tengo vergüenza No, lo que tengo muy ganas de hacer deporte Gracias por ver el video Mucho de los powerful Ceriste Más atrás No Me Más atrás Mucho Más Más atrás Inc До